¿Cómo vas a ser en esta noche de papel, en este cuarto, en este hotel? Tras que guión vas a esconder el corazón Saldrás a matar con tus taquitos de cristal Serás la chica más hermosa de la fiesta Y cuando la orquesta toque tu canción Caerá a tus pies todo el salón Para después pedir por tu perdón Y tras el tul te esperará el príncipe azul Y todo el comité de la maldad Va a suplicar que por piedad le des el sí Y reines la ciudad Y creas que es verdad Como un bálsamo el vals Vino a besar tus ojos en el ventanal Y en su lento compás Vos te escapas 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 Y creas que es verdad ¿Cómo vas a ser en esta noche de papel cuando termine el vals? Abrás el ventanal y todo siga siendo igual ¿Cómo vas a ser en esta noche de papel cuando termine el vals?